Volvemos para la capital al día de hoy, está con neblina, hace muchísimo frío en San Salvador de Jujuy y uno de nuestros móviles ya está en vivo y en directo, Cristian Mamani, buen día. Buen día Dana, buen día Nico, Corina también te saludamos. Nosotros estamos ubicados en Ruta Nacional Número 9, a la altura del servicio penitenciario y en lo que es el ingreso alto comedero por Avenida Forestal. Como podemos apreciar, hay una densa niebla en lo que es la capital jujeña y se recomienda transitar con suma precaución. Desde el Observatorio Vial recomendaron que la gente mantenga la distancia de frenado como así también que respete las velocidades permitidas y que no se pare en ruta porque esto genera confusión a los automovilistas. Hace instantes hubo un choque acá en lo que es Avenida Forestal y Ruta 9 pero fue leve también producto de no respetar la distancia de frenado. Bueno, Cristian, también la Avenida Forestal siempre es un lugar de reclamos por parte de los vecinos, no solamente en su momento fue por la semaforización. Ahora también es cierto que está en mal estado la cinta fántica. Y de hecho, si te podés saber, Cristian, al lado tuyo tenés varios baches ahí justo al lado tuyo, o sea, a la derecha tuya. Exactamente, a la derecha, como podrán apreciar, de grandes dimensiones, aproximadamente un metro, pero esto no es en la Avenida Forestal, sino en la propia Ruta Nacional Número 9, donde podemos apreciar casi un metro de diámetro, están llenos de agua producto de las lloviznas que sufrimos en los últimos días y esto también genera un peligro. Hace rato veíamos como un colectivo por maniobrar frenó de golpe y atrás venían motociclistas que tuvieron que frenar también de golpe y bueno, como siempre, esto ahí podemos apreciar como este conductor a gran velocidad hay un colectivo que frena, como te digo, para poder pasar los baches y bueno, esto genera complicaciones y posibles accidentes. Ojalá que no ocurra nada, pero bueno, hay que tener precaución y bueno, pedirle a las autoridades que se hagan cargo del arreglo de los estados de ruta, principalmente a Vialidad Nacional, que se encarga del mantenimiento de la Ruta Nacional Número 9. Bueno, muy bien, Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto, en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Hasta cualquier momento.